Adiós a Batsia. Batsia, creo que su jugula que llega a complicar directamente por varias razones. Primero, es un corta curas andantes. Y segundo, creo que en las estadísticas también es un Batsia que estaba viendo también un poco y es de todos los héroes el quinto que más se ha piqueado. Así que también ha estado de manera constante y también ha sido muy constante dentro de los piqueos, sobre todo de Rereko Kira en este caso en manos de King. También se va Paquito, se va Ruby, que en este caso siento que Tekashi dice no tenemos primer pick, pues ¿para qué la vamos a dejar libre? Si tuvieran primer pick, quizás la historia sería diferente y tratarían de dejarla libre para poder piquearla. Nolan, que también se va, un asesino de daño explosivo que ustedes saben que entra, que daña y que prácticamente entra a borrar si tiene un buen inicio, si empieza a farmear y si se empieza a fedear, perfectamente puede hacer la partida. Por parte de Rondons, terminamos la primera fase de baneos con Joy. Joy, que de hecho fue en la partida, en la única partida que perdieron los chicos de Rereko Kira contra Dream Match, pues se habían llevado Joy. Y bien hablábamos de que Joy es muy pañada, pero cuando la piquean va mal y tiene muy poco porcentaje de ganancia como tal, Vichy. Sí, creo que a veces también el verlo tanto en la zona de baneo como que se quita esa posibilidad de poder tal vez armar alguna estrategia, lo cual Mapa había ya mencionado de que a veces no funciona, ¿no? O sea, es tan baneada por ese deseo que puede estar deseando y te genera mucho daño, pero ¿qué pasaba en el campo de batalla? De repente no tenían un buen resultado y pues prefieren banearlo porque, quién sabe, para esta semana los chicos se han puesto las pilas y han estado practicando en base a la composición con Joy, así que por parte Rondons dice Ok, no. Conocemos ya a Rereko Kira, nos puede sorprender totalmente, así que vamos a banear el campo de batalla. Y por el otro lado, Rereko Kira pues trata de minimizar un poco la visión que podría proporcionar Novaria. Una de las magas que ha destacado muchísimo, que te genera muchísimo daño con la segunda habilidad y en muchas ocasiones incluso la toma de objetivos con una buena puntería y esa segunda terminaba robándose el Lord, la tortuga y pues bueno, lo banea por parte de la escuadra de Rereko Kira, pero ¿qué pasa? Ya le pusiste a la zona de baneos a una rubí y esto deja libre a una de carry, una de carry que si bien es cierto, actualmente el meta es llevar héroes de aguante y ¿qué vas a generar dentro de tu composición? Pues o sea, podrías poner una de carry fácilmente para poder minimizar un poco tal vez la composición agresiva que podría tener Rereko Kira, aunque en muchas ocasiones hemos visto que por más que hay una carry en el equipo contrario pues Rereko Kira dice, no, igual, vamos con nuestra composición de aguante no creo que la carry haga algo o no sé, pero bueno, aquí ya estamos viendo los primeros pick mapa Pues sí, piqueos interesantes, sabemos mucho cómo es la estrategia de Rereko Kira en cuestión de que si tienen primer pick, no ha pasado solo una vez, ha pasado muchas veces que el primer pick se llevan a carry y que juegan en torno a carry Randos Royale lo sabe y dicen, pues no le vamos a dejar a carry así que ellos son los que toman la estrategia, ¿no? y dicen, bueno, pues la carry para mí, ¿eh? ¿por qué no? vamos a llevarnos a carry, que de hecho carry es el pick que más ha estado en la BPL de la TAN se ha piqueado 48 veces, pero no tiene muy buen win rate y ahí es donde va el dato, el win rate tan solo es de 46%, no es ni siquiera la mitad así que vamos a ver, vamos a ver si está acá arriba a levantar un poquito ese win rate o si lo va a seguir hundiendo y en cuestión de los chicos de Rereko Kira, se termina llevando Kaya, un supresor que me sorprende un poquito la respuesta normalmente primero piquear Minotauro y después le hace un counter con Kaya acá tenemos primero un Kaya y pese a eso Randos dice vamos a hacer el combo con Betzana que ya ha sido de manera constante nos llevamos a Minotauro y Betzana y sin problema y a mí Nicole me sorprende bastante porque siento que RRQ los leyó sacó Kaya y aparte sacó una Valentina que puede confiarlas entonces, ¿por qué sacan Minotauro y Betzana? esto es realmente sorprendente creo que en... yo creo que Randos no logró ver un poco ya el pick Valentina por ahí, ¿verdad? sacaron unos muy buenos héroes con buenas ultis Betzana, Minotauro por ahí y la Valentina que ya estaba presente en el equipo de RRQ ¿qué pasó ahí? bueno, veremos quizás sean estrategias, no la entendamos, ¿verdad? pero de nuestra parte creo que esos picks no fueron bastante acertados ya teniendo en cuenta la Valentina presente tenemos ya entonces el Fredrin de parte de King también hubo un jungla bastante presente también en lo que sería el meta actual más teniendo en cuenta que tuvo un boost de reducción, ¿verdad? entonces por eso yo lo veo bastante presente a Fredrin pero también ya teníamos una Carrie en el equipo de Randos y el pick Fredrin jungla entonces yo creo que de por ahí Carrie le podría hacer un poco de counter a lo que sería Fredrin de la jungla pero bueno, veremos ya de acuerdo a las rotaciones también que vayan haciendo los chicos de RRQ y Ramptons para poder llevarse esta partida y ya vamos con la fase de baneos nuevamente así es, nos vamos con la fase de baneos donde RR Coakira dice adiós a Barats, adiós a Dinosaurio y es que curiosamente Batia, Fredrin y Barats han sido los junglas más piqueados y eso digamos que corrobora lo que hablamos de que aún el meta de cierta forma es de aguante porque por algo los junglas siguen estando de aguante estos tres principales tienen un aguante puro RRQ lo sabe pique a Fredrin y cancela totalmente la presencia de un Barats por parte de Randons contra el resto un poquito sabiendo de que le hace parte y falta ese pick de Cool Laner y de que de cierta forma estamos empezando a ver un poco más a Itzia Itzia que tiene una ulti que abarca un buen rango y que desde un que haya un buen prom por así decirlo ella desde atrás puede hacer y deshacer así que para este caso RRQ dice adiós a la señorita Itzia y RRQ termina con el baño de Kinever Kinever que la vemos realmente en muchas posiciones la vemos de experiencia la vemos de jungla inclusive la hemos visto de Rome así que teniendo en cuenta de que tanto jungla como experiencia puede faltar y de que puede ser un bait directo porque yo si le digo a la Kinever la baiteadora de purificar que te entra y a ti como que ya te dice me va a matar y de una vez tiras el purificar y te es como logré mi objetivo y no solo eso a veces también que por miedo terminas activando tu ultimate entonces te gastas tu puri y tu ulti y ya no te quedan recursos para la siguiente team y entonces si concuerdo contigo aunque es un poco raro el baneo por parte de RQ o sea Kinever no lo hemos visto tanto en el campo de batalla en las primeras semanas creo que si por ahí algunas partidas pero después de eso no tanto pero ahora estamos viendo que pues o sea dice mejor no Kinever la hay que banear es raro como les digo porque no es un héroe que solíamos verla baneada entonces bueno ahora dentro de la competición me gusta por parte de la línea de oro esto siempre se ha visto un mapa de que cuando vemos a una carry en la línea de oro terminan sacando a un Harry creo que es uno de los héroes que si le podría dar batalla en su línea y aguanta muy bien por más que quisieran ir apoyar a esa carry para que pueda obtener oro pues un Harry normalmente te aguanta desde el inicio de la partida fácilmente está bajo torreta por más que le metan la ulti creo que aguanta con todo el aguante que tiene y el daño que podía generar este héroe ya por el otro lado por parte de la escuadra de random royal estamos también viendo y será con ese Arloth Arloth que me gusta la composición me encanta las veces que lo hemos visto en el campo de batalla Arloth la verdad ha hecho ha generado complicaciones y aparte de poder ser un héroe de aguante de regeneración y daño te puede disposicionar fácilmente entonces muy buena composición y aquí sumando el dios anticece tenemos a Martis que se va a estar yendo como jungla Luisinho ya en muchas ocasiones había brillado mucho con este Martis y ahorita si me dices en tema de edad estoy en problemas porque por el otro lado también tenemos a una Valentina que posiblemente le va a estar copiando pero la ulti tiene para tiene muchas ultis por copiar papá la verdad es que si tiene buen material y normalmente vemos que Seigen cuando se lleva Valentina contra Vezana prioriza mucho esa ulti de Vezana así que creo que si va a estar molestando bastante Nico te pregunto a ti que drafteo te gusta más creo que voy más por el draft del equipo de RRQ más teniendo en cuenta el hecho de que tienen una Valentina en el equipo y le vi también a el último Pigel Yuzon también que tiene bastante aguante bastante regeneración en lo que sería la línea de experiencia así que veremos como se desempeña por ahí el Arlo contra el Yuzon de Tekashi que es un muy buen Yuzon también teniendo en cuenta eso y así que esta vez yo de acuerdo al draft que anda teniendo RRQ voy por este draft bueno pues ahí tenemos ya Nico dice me voy con RRQ Akira creo que de cierta forma ya en todas nuestras predicciones será 2 a 0 para RRQ así que vamos a ver que nos separa de esta primera partida de la cinta semana y la tierra te la amanece Luisinho ya se subió al igual que y rápidamente dicen bueno si ya hicimos el club que procede a hacer rápidamente el red y tratar de conseguir a seguir el 4 rápidamente propiamente apropiadamente enfocar un poquito con Shu que sabe que tiene que irse ese virotauro que quedó más poqueado de lo que esperaba tenemos lechuguita parece que si bien la quiere que también hace un poquito de presencia más la siguiente oleada de niños y ya los maguitos están al pendiente de seguir de seguir haciendo esta vida limpia se parece que lechuguita va a quedar a favor del equipo de randos royal y sin problema Luisinho de clavo se termina llevando este pequeño pequeñito objetivo cuestión de la línea experiencia Arnold contra Yuzon Yuzon que quiere ver analizar un poquito como está el panorama y sin problema se devuelve a suyo y ya tenemos exactamente 30 segunditos para que salga la primera primera tortuga del campo de batalla así es ya tenemos la escuadra de random royal y la zona inferior castigando un poco a bling y pero muy de cerca también está Harry tomando su posición haciendo respetar su línea correspondiente ahora tenemos a Shun también Luisinho ya avanzando con la marea desde lo que estamos viendo en el campo de batalla empiezan a hacer la rotación al parecer por parte de RRQ en la parte superior están proponiendo algo agresivo ojito tenemos 3 de los integrantes en la zona de top tratando de meter presión a Isera Tekashi que después de hacer limpieza ahora se tienen que ir a hacer esa tortuga acompañando a su jungla que está King ya jalando la marca golpeando y con tanta facilidad avanza con la vida de esta primera tortuga veremos quien se lo va a llevar porque también el equipo de RRQ se prepara pero primera tortuga para la escuadra de RRQ aquí era Tekashi que simplemente tenía que activar esa ulti para dar la cobertura de su jungla sin embargo aquí más por la zona central haciendo limpieza a Chun también que le acompaña Sheikin ojito que le está copiando la ulti a Martis pensé que le iba a sacar provecho por lo menos no sea la ulti de Minotauro tal vez podría ser la de Gimap pero no se basa en copiarle la ulti a Luisinho tenemos a Blin cuidado que se acaba de dar cuenta que Chun está muy de cerquita viéndolo desde muy muy cerca en la zona de abajo tenemos a Guste la Guste también tomando su tiempo respirando un poco mientras que los minions hacen de las suyas en el 1 versus 1 y ahora ambos equipos otra vez pues están alrededor de la próxima salida de la tortuga se mete con todo y castigan totalmente a Minotauro que estaba solitario Chun y ahora se va contra la escuadra de Guaquira persecución a Luciano cuidado que Guima puede caer como entra con todo muy buena entrada por parte de ese Fredrin que lograba conectar muy bien pero estamos viendo que simplemente los obliga a replegarse a la escuadra de RANDOM bueno bichis yo lo sé pero Herrera dijo que venía más ofensivo y creo que si lo compió se lleva la primera tortuga antes veíamos un herrano que no priorizaba tanto esas tortugas y que estamos viendo algo diferente ya se llevan este primer objetivo y también se llevan la primera sangre de la tierra del amanecer hermanos que siguen 3 minutos de partida 30 segundos para este segundo objetivo de la tierra del amanecer mientras tanto noto lo que se queda por ahí tratando de cuidar a Karri que no lo mencionamos va a tener problemas sobre todo contra Karri línea media buena presencia de los chicos de raro que sabe que pueden estar en uno de sus arbustos trata de mantener un poquito la distancia y seguir pronunciando su segunda habilidad para ejercer la misma limpieza ya vamos a darle la bienvenida a esta segunda segunda tortuga de campo de batalla bienvenida tortuguita que ya parece los chicos de raro cualquiera van a quererla como suya tortuga que sale y de una vez tenemos a king más que posicionado para tratar de tomarla que también quiere llegar también está al pendiente de hacer el robo asegurado son analizando porque ya quiere la ulti ya sabe que puede estar y si no que empieza a molestrar y son los traconsitos tratarlos rápidamente de sacar a y que se termina robando este objetivo es lo que conecta con los chicos de harit 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 terminar mirando el equipo contrario buscar aguta que tiene que salir pero que quiere seguir porque game up está pokeado terrorizado que queda el que se termina llevando lucky objetivo para los chicos de random royal siendo un robo estratégico en manos de hicera pero TF asegurada para RRQ Quedaba tan sobre extendido se ve obligado a hacer un recurso importante como es ese parpadeo y sin problema en el que va a bajar esta primera torreta de la línea inferior minuto 5 de esta partida estamos viendo que en cuanto a las tortugas lo tomaba primero la escuadra de RRQ luego random royal y será que hizo un gran trabajo para poder hacer el robo de esta tortuga pero en cuanto a kills y team fights vemos que RRQ tiene más ventaja lo estamos viendo bastante agresivo incluso desde el inicio de la partida ya tenemos en la zona central la bling tomando un poco de lectura del mapa para encontrar la posición de Luisinho que está también ahí Shun estarosa también game up ojito que carry ya dejó la línea de abajo al está cuidando su torreta incluso carry no tuvo la oportunidad de poder dar par de golpes ya estamos viendo la zona de medio cuidado a King castigaba un poco y ahora Blink empieza a hacer la rotación de Kashi también ya se reúne la zona de mi preparándose porque ya en breve vamos a tener la última tortuga en el campo de batalla Shun que está adelante pero bueno ahí trata de tener un poco más de lectura pero bueno no se sobrestigue tanto porque sabe lo complicado que podría hacer salir de ese team que podría proponer RRQ aquí no quiero hacer 4 segundos para ver la próxima tortuga ya tenemos incluso a King con ese Fredrin iniciando esta primera tortuga sin embargo Random Royale no al parecer no va a pelear por esa tortuga están más yéndose por las estructuras como estamos solitos para irnos por la estructura y ahora la tortuga pues no lo han peleado RR cualquiera lo tomó pero esta rosa posiblemente puede llevarse esta primera estructura en la zona de top ya avance con tanta facilidad y ahora simplemente retrocede pero también tenemos a RR cualquiera en la zona de abajo gustela gustela avanzando con esas estructuras se meten con todo y no lo van a perdonar para nada porque Isera estaba solitario lo agarran con todos los combos y lo mandaron a dormir y ahora el game está en problemas tenemos a RR que ira paseándose como si estuviera en su casa pero Luisinho mientras tanto aprovecha ese pequeño tiempo para irse por las estructuras map bueno cuidado cuidado RR que estás dejando muy solitario la parte de top ya se te mete una torre y ya desgastan bastante esa segunda torreta de la parte superior quien que quiere seguir con ese tema del par me recordemos que hasta el momento en cuestión de kills domina totalmente con un 4 a 0 R recogida y no solo en cuestión de kills sino también en cuestión de par medio que prácticamente estamos teniendo unos 4000 de diferencia el diseño que quiere seguir con la jungla rápidamente la parte superior que quería seguir de manera ofensiva que no te gusta la goza doble que sin problemita sin log que también resulta siendo castigado problema para el equipo de ratons rochelle que no defiende la primera torre en la parte superior pero tampoco logra salvaguardar la vida tanto de su rober como de su mid laner quien ya sea un poquito agresivo y será que le dice déjame paz pero ahora también Luis señor de cloud que siente que siente un poquito del daño de R2 aquí la torreta destruida en la parte media hasta el momento son ya cuatro torretas destruidas a favor de este equipo 10 segunditos para que salga el primer lore de la tierra al amanecer así es ya tenemos presente al lore y el campo de batalla incluso con su rugido hace notar su presencia aquí ya avanzando a gusto también bling vamos a ver van a ejecutar este lore por lo menos para seguir derribando esas estructuras que todavía se mantienen en pie bling dando cobertura a su equipo y será también cuidado que se mete contra la escuadra de random royal quieren castigar a alguien pero bling que lo jalonea a luisiño le dice tú no vas a llegar ahí porque mi jun la tiene que llevarse este lore se mete con todo cuidado que tal combo por parte de ese minotauro pero no 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 terminaba retrocediendo shun y ahora tekashi cuidado que se sobrestede incluso el equipo de rrk se confía bastante esto puede salir mal ojito pero aunque lo veo complicado tenemos a random royal que ahorita mismo está con miedo porque rrk los está aplastando totalmente sin darle la oportunidad incluso de poder llevarse alguna que llene zona central avanzando con toda la escuadra de rrk yendo por esa estructura y eso que el lord todavía no ha llegado está avanzando por la zona de bot lento pero posiblemente con esto van a por lo menos hacer pues aperturar la línea de bot para poder irse por ese nexo porque ya no le quedan tantas estructuras a la escuadra de random royal situación económica está el momento por parte de rrk que era 32k de oro y por el otro lado la escuadra de random royal con 24k de oro bueno ahí tenemos rrk gira con toda como bien lo mencionas aquí con bling rápidamente los correspondientes para padeo para más y salón rrk que se mete con toda termina liberando bling con gustavacusa que rira también haciéndolo todo pero es tareosa que responde elimina al cool laner del equipo de rrk akira un gusta la gusta que sabemos que tiene mucho respeto pero que random no se limita y dice pues si te vas a sobrestender claramente vamos a aprovechar a eliminarte finalización para gustavacusa tenía un cadea hermoso pero ya se ve interrumpido por esa sangre que de cierta forma le baja también su mismo cadea alcanza a aguantar los chicos de random special considero yo con una buena iniciación una iniciación que respondía a esa entrada de kaya kaya que dijo la hice y acá quien la hice realmente fueron los chicos de random special que sacan sus dos primeras sangres del campo de batalla 60 segundos exactamente para que ya tengamos un próximo objetivo y este objetivo que sería el primer lore mejorado y que eso incluye cabezazo incluido hasta el momento herrero kojira no alcanzó a destruir totalmente el inhibidor de la parte inferior y si logra hacer este mismo objetivo pues ya no tendrían tanto problema el problema era el que iban a tener en la parte superior donde quien obliga a agastar el recorso del parpadeo pero quito también a pensar que quiere entrar rápidamente muy pendiente pues era un pocadito que quedó solito no le aguanta sus segundas habilidades y un link que se termina llevando la sangre de alguien que sabe copiar y eso hablaba de que normalmente vemos que se iban con valentina prioriza realmente la ulti de bexana así es ya con esto podría apoyar muchísimo la verdad desde el draft estábamos mencionando de que teniendo ya una valentina por parte de recuequera porque logran sacar a una bexana a héroes que podría favorecerle más al equipo de recuequera entonces fue algo arriesgado era como que lo tomamos o lo dejamos y lo tomamos arriesgándonos a que tienen una valentina en contra y ahorita mismo randoms la verdad no están teniendo una buena entrada por lo menos para poder ganar una teamfight aunque la última lo favorecía y ahí está Tekashi cuidado que ya en modo dragón le va a pegar con la cola le va a pegar con todo para poder activar esa pasiva jalón por parte de Blink que lo trata de jalar a su territorio acaban de eliminar a Luisinho quería llevarse ese lore un lore mejorado que ya se aproxima en la zona de abajo quien haciendo limpieza en la zona central Gimaf también ya se prepara ahí tenemos también a Shun Estarosa a Isera preparándose para lo que se viene algo muy agresivo por parte del Rorre Quajira se van a ir por la estructura central cuidado que se va a tratar de meter contado Isera está ahora en complicaciones parpadeo ejecutado y ahora Shun que tiene que asegurar una buena entrada por lo menos para defender lo único que le queda aparte de la torre inhibidora el nexo el lore ya está muy de cerca Shun también dando cobertura aguanta con todo Rorre Quajira que quiere llevarse alguna baja más para irse por por ese nexo pero van a castigar totalmente a Isera otra vez se sobrestendió demasiado porque es defender su nexo con tu vida Shun también ahí tratando de defender a la escuadra de Rorre Quajira pero le van a ir directo al nexo y esta primera partida se la lleva la escuadra de Rorre Quajira de Rorre Quajira